¿Qué andará haciendo a esta hora el técnico de San Lorenzo, Rubén Insúa? Rubén, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Marcelo, un placer saludarte a vos y a la gente que te acompaña. ¿Qué anda haciendo el técnico de San Lorenzo a esta hora, un 7 y media de la tarde de un lunes? Bueno, recién acabo de bajar de la concentración acá del club y estoy acá en el vestuario terminando de armar algunas cosas porque ya no vamos para el hotel, a la concentración, viajamos mañana por la mañana. Hoy estoy acá en el área de trabajo. Escuchame, en esa zona fácil que te tocó, ¿no? No, ya la conozco todo, así que no pasa nada. Y me conocen a mí los muchachos, así que me tratan bien. ¿Cómo estás vos y cómo está tu equipo? Las dos preguntas. Bueno, yo bien, trabajando mucho todos los días y el equipo también intentando crecer, mejorar. Tenemos ahora un partido importante dentro de 48 horas por Copa Libertadores. Estamos produciendo, digamos, un recambio comparado con el plantel del año 2022 y 2023. Un recambio generacional con muchos jugadores jóvenes. Y la verdad que estamos bien, con muchas ganas de trabajar, buscando ser cada vez un poco más competitivos. Y que en definitiva lo más importante es que a San Lorenzo le vaya bien, ¿no? En todos los aspectos. Totalmente. Rubén, yo cuando voy por la calle, me hago el sonso, pero escucho. Uy, este dijo que tal y tal equipo, este, pim, pum, viste. Cuando voy a la cancha, ya sé cuál es la primera fila de la cancha de Vélez, de la de San Lorenzo, la del palco de Boca, esto, la de River, canto. Yo me hago el que no escucho, pero escucho todo. Un técnico, ¿escucha todo lo de la cancha, especialmente lo de las plateas? No, es muy difícil. De la cancha, no. Después sí, a mí me gusta estar, yo camino mucho por la calle. Me gusta estar mucho, tener mucha cercanía con la sociedad, para tratar de que no se me escapen detalles muy puntuales del día a día. Toda la vida lo hice, ¿no? Cuando era joven y ahora que soy menos joven también. Sí, pero vivimos en un país muy futbolero. Yo no uso redes sociales, nunca usé, pero sí estoy en contacto. Me gusta, a veces escucho, me gusta escuchar mucho lo que esté relacionado con mi trabajo, porque es el juego del fútbol y veo los programas deportivos cuando puedo. Ahora escucho menos radio que lo que habitualmente hago cuando no dirijo. Cuando no dirijo me gusta mucho escuchar la radio. Yo me acostumbré mucho a escuchar la radio cuando San Lorenzo me transfirió a estudiante de La Plata. Yo iba y venía a La Plata y me acostumbré mucho a escuchar radio. Ahora, cuando dirijo lo hago menos, pero sí me gusta estar al tanto, escuchar, saber, aprender, porque todos los días en el fútbol en particular y en la vida en general uno vive aprendiendo, ¿no? Sí, pero me gusta estar, estoy al tanto de todo, eso sí, estoy informado de todo lo que yo necesito. Escuchame una cosa, Rubén, y a propósito de esto, estamos hablando con Rubén Insúa, el técnico de San Lorenzo, ¿viste la imagen de De Michelis cuando va a firmar una camiseta y se le aproxima un hincha? Y le dice, Martín, 4-4-2, ponés dos delanteros, basta con los tres. Escuchame. Es un momento, a vos te gusta contestarle, te la guardás, decir, no, no es momento, te va, y a vos el hincha es San Lorenzo. Si te aproximás a firmar una camiseta, ¿qué te reprocha hoy o qué te pide hoy que por ahí antes no te pedía? No, el hincha común no, se porta siempre bien. El hincha común, ¿no? El hincha, el socio, el que quiere que al club y al equipo le vaya bien. A ver, definime qué es el hincha común y qué es el otro hincha. El que paga la entrada y va a la popular, el que paga la platea y va a la platea, el que quiere que al equipo le vaya bien todos los fines de semana, el hincha común, el normal, el que está alejado de la vida diaria, digamos. Bueno, generalmente la gente, la verdad no me puedo quejar en ese aspecto, pero sí, escucho a todo el mundo y le contesto a todo el mundo. Yo creo, aparte creo que es mi obligación como entrenador, ¿no? Ni hablar si estoy acá dentro del club. Si a mí viene un hincha o un socio y me dice que quiere ver la práctica, yo no tengo ningún problema. Y si me hace alguna pregunta para opinar, para que yo le dé mi opinión de cualquier tema, tengo la obligación de hacerlo. Porque San Onesio es una asociación civil sin fines de lucro, donde se sostiene con el pago mensual de la cuota de los socios y de la entrada de los hinchas. Así que no es algo optativo. Yo creo que un entrenador de un club que no es una sociedad anónima tiene la obligación de dar explicaciones. Después nosotros somos muy futboleros, ¿viste? Este es un país impresionante. Porque cuando gana un equipo grande, cuando gana la selección, vos, yo, el dirigente, los que formamos parte del mundo del fútbol, que gracias al fútbol nos permitió conocer el mundo y cotejar distintas culturas, distintos países, de otra forma. Sabemos que la Argentina es un país diferente a casi todos en el aspecto estrictamente deportivo. Vos me ponías un ejemplo ahí de Michele. Mirá, te voy a traer algo aparejado que... ¿Te acordás cuando a veces nos veíamos ahí en Santino? Sí, la cañita. ¿Sigue estando? ¿Sigue estando? No, el zorrito. El zorrito, el hermano Cristian, lo vendió y ahora tenés que empezar a ir a otro. Sucre y Dragones, el Bajo Belgrano. San Gennaro. San Gennaro. Yo durante dos o tres años nos juntábamos. ¿Te acuerdas que nos veíamos cuando les entraba con el zorrito, con toda tu gente amiga? La tru. No sé si va Diego, cada tanto también. ¿Te acordás? Bueno. ¿Quién? ¿Chatru? No, no, Chatru no. Chatru. Dejá. Ahora que estás con Chatru ahí. ¿Lo tenés ahí cerca o no? No, no, no. Lo tengo a la tarde, a la tarde. No, no, no. Para estar en esta mesa a las seis de la tarde tenés que saber de fútbol, Rubén. Y ahí que empieza a opinar de comida, ¿no? Él es chef. Claro, claro. Sí, fue mucho mejor chef que jugador. Exactamente. No es tanto, pero bueno. Me acuerdo una vez Santino éramos como 20, ¿no? Toda gente de fútbol, técnicos, ex técnicos, jugadores, ex jugadores, periodistas, ex periodistas, dirigentes, ex dirigentes, eran como 20. Y ahora lo traigo relacionado con lo que me comentaste recién de de Micheli. Y bueno, entonces, viste, un día tocábamos un tema, otro día otro tema. Entonces salta uno y dice, estaba, me acuerdo, estaba Raúl Gámez, bueno, Aldo Proyecto, que lamentablemente ha fallecido, bueno. Y mucha gente de fútbol, creo que estaba Heller también, bueno, ex jugadores, técnicos, no sé si notaba Sergio Víctor Palma, bueno, un grupo de gente, ¿no? Estábamos hablando de fútbol. Entonces salió el tema, dice, muchachos, ¿quién fue el entrenador más criticado en los últimos años y medio? Viste, entonces había 20 tipos para opinar. Entonces uno decía una cosa, pero vos, ¿qué opinás? De los 20, de los 20, 19, nombraron al mismo entrenador, el que más había sido criticado en ese último año y medio. Sí. ¿Sabe quién era? ¿Quién? ¿El técnico? ¿Quién era el técnico? Vasile, recién había agarrado la selección. Venía de dejar de ser el técnico de Boca. Con cinco títulos. Con cinco títulos. Había ganado cinco títulos en 15 meses. Entonces a partir de ahí dije, filosofía zen. Alma, ante la crítica, dije, sí, Vasile, que fue uno de los técnicos más prestigiosos en los últimos 40, 50 años. Venía de dirigir Boca. Había ganado cinco títulos en 15 meses. Y había agarrado la selección. Entonces a partir de ahí, hoy viste, ser técnico en Argentina y ministro de Economía toda la vida es jodido, viste. Escuchame. Pero bueno. No, pero está buenísimo lo que estás contando. Porque esto es una charla futbolera que estamos teniendo con vos. Yo lo que te planteo es, vos sentís, yo a veces siento que, y yo te haría un monumento, por el momento que lo agarraste a San Lorenzo, por la cantidad de puntos, porque jugás la Copa Libertadores y hay otros equipos que le toca jugar, o no jugar ninguna como Independiente, o jugar la Sudamericana, y vos jugás Copa con San Lorenzo y no te regaló ningún punto ni Pedro Troglio, ni Gustavo Alfaro, ni nadie de los que pasaron hace mil años o hace menos tiempo, ni Almirón. O sea, todo lo que cosechó San Lorenzo lo sumó por vos. Y vos a veces no sentís que hay, o sea, o vos lo vinculás al mundo San Lorenzo politizado, no al mundo San Lorenzo del hincha que garpa la entrada. Digo, cuando hay un runrun, un murmullo. Ah, bueno, pero eso en los clubes grandes es normal, ¿no? Acá, mi opinión, lo que yo veo, y palpo en todos los partidos de local, lo van a cumplir el 19 de mayo, dos años, el comportamiento de la gente con el equipo de fútbol fue espectacular. A un partido que nos ha tocado perder, que perdimos muy poco, ¿no? El comportamiento público fue espectacular. Cero quejas de parte del cuerpo técnico, los jugadores, el comportamiento de la gente rápidamente entendió el mensaje, nosotros con mucho trabajo y de adentro hacia afuera intentamos establecer cierta química, saber que el equipo en el segundo semestre del 2022 podía hacer determinada cantidad de cosas, y la gente lo entendió rápido, terminó bien el año, porque en la última fecha conseguimos un objetivo importante. Después en el 2023 lo mismo, mejoramos algo, ahí pudimos sostener casi todo el plantel que había, muy poquito refuerzo, creo que vinieron tres muchachos nada más, y ahí seguimos. Mejoramos, mejoramos, el torneo largo terminamos tercero, después en el año terminamos cuarto en la tabla general, eso nos posibilitó jugar la Copa Libertadores, es muy difícil en el fútbol argentino jugar la Copa Libertadores, hay 28 equipos, y solamente la están jugando cuatro. Después obviamente que hay cuestiones que te acercan o te alejan un poco más a ese tipo de objetivos que está relacionado con las competencias que vos tuviste, por ejemplo, hoy Boca está jugando la Copa Sudamericana. Pero Boca, el año pasado, llegó a la final de la Libertadores, entonces cuando vos vas pasando octavo, final, cuarto, te vas desgastando, a veces ponés el equipo que no es titular, y llegó a la final de la Copa Libertadores, ahora está jugando en un nivel altísimo, mantuvo la base de todos los jugadores. Yo creo que esas cosas no se habla, lo digo con mucha humildad esto, no se habla tanto de estas cuestiones que para mí son decisivas. Boca mantuvo el plantel del año pasado, le agregó a Blanco, que es un muy buen jugador, y a Zenón, que había sido uno de los mejores jugadores la temporada pasada. Entonces, yo veía el partido ayer, empezó jugando Blanco, después entró... Sarachi. Sarachi, y después entró Fabra. Tres-tres tiene. El partido del fin de semana anterior. Arrancó Cabañi. Después entró Merentiel, y después entró Benedetto. Entonces, nosotros tenemos que darle valor al hecho de actualmente estar jugando la Copa. O sea, no es un club grande, nunca acá la gente se va a conformar con poco, y nosotros tampoco. Pero también tiene que ver cierta realidad. Nosotros, entre el libro de pases de junio del año pasado y diciembre de este año, en junio se nos fueron. Gattoni, que era uno de los defensores, para mí, mejores del fútbol argentino. Bombergar, que era nuestro segundo mayor goleador. Se lesionó la rodilla Ceruti, que estuvo nueve meses sin jugar, volvió ahora el otro día, jugó a la titular después de mucho tiempo, y Martegani se fue a préstamo a Italia. En enero, si no fue, Batalla, que había batido el récord acá, del arco invicto, no sé cuánto, 16, 17 partidos, de local, una cosa esa. Rafa Pérez, que quedó libre por un tema económico, no sé qué, y Girotti, en otro, hasta un día antes de empezar campeón, no queríamos que se quede. Entonces, todos esos jugadores que se nos fueron, que eran muy importantes, en las dos campañas anteriores. ¿Perdón? Jalil Elías, amigo. ¿Quién? Jalil Rubén. Bueno, pero Elías, Elías, tenía un acuerdo firmado. Ya se iba, claro. Pero fue clave en tu equipo, pero fue clave. Sí, un jugador muy importante, poco visible a veces, pero muy inteligente tácticamente, aparte de un jugador que jugaba igual en cualquier lado, pero bueno, él se ha tenido un acuerdo firmado con anterioridad, al exterior, había hablado conmigo. Entonces, nosotros perdimos, en dos libros de pase, ocho jugadores muy importantes, y ese recambio lo estamos haciendo, con muchos jugadores jóvenes, así que estamos bien, tenemos que estar mucho mejor, y después, en definitiva, vos podés hablar de cinco o seis cuestiones básicas, que estén relacionadas con una estrategia determinada, una política deportiva, un plan, hoy San Lorenzo ya tiene un patrimonio propio de muchos millones de dólares, jugadores jóvenes, se nos lesionaron en una semana Gastón Hernández e Insaurralde, después, en los clubes grandes, en algún momento, para que la película sea completa, y hay que dar una vuelta olímpica, y eso sería cumplir el 100% de la estrategia que tomó el club, hace dos años casi, cuando nosotros nos hicimos cargo, ¿no? Rubén, y quiero hacerte esta pregunta, ¿cómo te llevas, porque hiciste un, me parece que, trazaste un panorama, que obviamente, no queda otra que concordar, ¿cómo te llevas con la subestimación? porque yo noto que a San Lorenzo, siempre se lo subestima, incluso hasta en la previa, cuando se conoció, el fixture y los rivales, en la Copa Libertadores, y de repente, te encontrás con que viene el Palmeiras acá, con suplentes, o no sé, pero terminó poniendo titulares, y San Lorenzo fue más que el Palmeiras, y San Lorenzo lo llevó opuesto a Palmeiras, ¿cómo te llevas con esa subestimación, incluso, hasta en la previa, que no lo consideran a San Lorenzo competitivo en la Libertadores? Bueno, yo creo que en este caso, uno tiene que ser humilde, yo respeto todas las opiniones, ¿viste? El fútbol, no es una ciencia exacta, ¿quién tiene la verdad absoluta? Nadie, si vos, opinan de una manera, otro opina de otra, el fútbol no es una ciencia exacta, como en las matemáticas, sí tiene una fantástica dosis de lógica, y hay muchos aspectos que vos lo podés ir mejorando, corrigiendo, a través del trabajo, de mucho trabajo, de mucho ensayo, de orden, de disciplina, de ingenio, de talento, pero hay otras cosas, que solamente se resuelven con diálogo, dinero, entonces, si vos, no te, se abren los libros de pases, y vos vas a buscar un jugador, y lo querés, y hablás, y después viene otro club, y, que le interesa también, y ponen, se los lleva, a nosotros nos pasó con cuatro, cinco jugadores en este libro de pases, yo tengo una excelente relación con Néstor, con Nortigosa, está haciendo un trabajo espectacular, él acá, como manager esportivo, tuve la suerte de dirigirlo, muy poco tiempo, lamentablemente, los últimos seis meses de su carrera, después decidió retirarse, hoy está, a cargo de todo el fútbol del club, no solo el área de fútbol profesional, el fútbol profesional, el fútbol amateur, el fútbol infantil, trabaja todos los días, tenemos una química muy buena, fue un jugador fantástico, a mí siempre me gustaban esas clases de jugadores, que nunca el súper profesionalismo, le quitó el roce de la calle, y bueno, nosotros hablamos el año pasado, cuando había, antes de las elecciones en el club, me vinieron a ver el presidente, Marcelo Moretti con Néstor a mi casa, estuvimos hablando, le dije todo lo que pensaba, todo el trabajo que estábamos haciendo, estuvieron de acuerdo, nos ofrecieron la continuidad, hablamos de mantener, todo lo que se podía al plantel, mejorarlo con refuerzo, pero después, cuando se abre el libro de pases, el que tiene más dinero, tiene más posibilidad que el resto, yo siempre digo medio en broma, medio en serio, yo tuve algunos amigos míos, que les gustaba veranear en el exterior, en el Caribe, en Miami, Punta del Este, y no podían, si iban a San Clemente, Mar de Ajó, uno ganó la lotería, y ahora sí se puede dar el gusto, y en fútbol pasa lo mismo, nosotros hicimos negociaciones, lo voy a decir porque lo dije en su momento, también públicamente, con Santiago Solari, con Romero, el que está jugando en Corinthians, yo hablé con Palavichino, hicimos gestiones, Néstor hizo gestiones por Adrián Martínez, el chico que llegó Racing, el club estaba negociando, vino Racing, puso la plata, Pín se lo llevó, lo mismo pasó con Santiago Solari, San Luis estaba haciendo negociaciones, vino Racing, Pín se lo llevó, nosotros estábamos hablando, y tuvimos muchísimo interés, en Edwin Cetre, que lo enfrentaron ustedes, ustedes lo enfrentaron en la Copa pasada, nosotros lo enfrentamos exactamente, nosotros lo conocíamos, porque no habíamos visto, todos los vídeos de Independiente Medellín, del primer semestre, Independiente Medellín había jugado, el grupo de Copa Libertadores, quedó tercero, habiendo sacado 10 puntos, cosa que no se da nunca, pero bueno, un grupo creo con los brasileños, o con quien más, quedaron afuera, nosotros lo habíamos visto, después lo enfrentamos, por suerte, en el partido de ida en Medellín, los pulsaron en los 20 minutos, pero después del segundo semestre, lo fuimos siguiendo, hizo como creo que 20 goles, en el segundo semestre, también hicimos negociaciones con él, fue estudiante, puso el dinero, y llevó al jugador, entonces, ¿qué hicimos? cuando vos no tenés dinero, para atraer jugadores, yo ahí me voy a hacer una autocrítica también, ¿no? a mí me gustan los jugadores caros, y es una autocrítica, que yo tengo que hacer, y es que hoy en el fútbol no es menor, entonces, ¿qué hicimos nosotros? sentido común, lógica, todo ese recambio, lo hicimos con jugadores, muy jóvenes, y muy buenos, que son los que jugaron la otra día con Palmeiras, en un buen partido, y así van a ir sumando experiencias, muchos de ellos ya jugaron, la copa sudamericana, el año pasado, el otro día nosotros fuimos a jugar a la cancha de boca, ningún otro chico había jugado un solo partido en la bombonera, entonces vos tenés que construir, es más fácil, cuando tenés dinero, ya se sabe como la vida misma, ¿no? Sí, 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 a ver, yo te sigo el razonamiento, y creo que todo lo que decís es lógico, y hasta cierto, ahora, quiero que me sigas este argumento, ¿vos sentís, como en general, se dijo desde el periodismo, que el partido con Palmeiras, fue lo mejor de San Lorenzo en mucho tiempo? ¿Por el rival? ¿Por el ansia de protagonismo que tuvo tu equipo? ¿Por la búsqueda del primer minuto? No, no, porque hicimos un muy buen partido, pero no ganamos, el año pasado a San Pablo, acá le ganamos, y San Pablo era un grandísimo equipo, sí, sí, por supuesto que el equipo jugó muy bien, por supuesto, sí, y a mí me gustó mucho las cosas que hicimos, y si repetimos ese nivel, es factible que no vaya bien. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabés por qué te lo pregunto, Rubén? Porque el hincha de San Lorenzo, el otro día de la cancha, lo contaba Dani Fava, y la gente que está más cerca del club, que verdaderamente se sintió orgulloso, por cómo se mostró el equipo, y también la pregunta que se hace muchas veces el hincha es, ¿por qué no se puede repetir una actuación así, incluso con rivales de menor jerarquía que Palmeiras? Bueno, sí, se puede repetir, pero tiene que tener un jugador disponible, estar en plenitud físicamente, nosotros en la Copa de la Liga empezamos a competir en la quinta fecha, en la quinta, en un torneo corto, vos das cuatro fechas de ventaja, y en el fútbol argentino es imposible tener pretensiones altas, si los rivales que vos enfrentás no lo tuvieron ese problema. Sí estoy de acuerdo que el equipo jugó bien, obviamente que a mí no me escapa, yo estoy informado de todo, yo antes de dormirme, yo no uso redes sociales, pero antes de dormirme a la noche, 11 minutos en una persona, mi confianza, que me manda todo lo que se dice San Lorenzo durante todo el día, así que estoy informado, yo sé cuando hay ese debate, en línea de cuatro, línea de tres, yo le pregunto, ahora voy a transferir, como se dice en psicología deportiva, transferencia de responsabilidades, el otro lado del problema a ustedes, vamos a suponer que vos en el plantel tenés a Rafa Pérez, Gattoni y Gastón Hernández, ¿juegan con tres centrales o juegan con línea de cuatro? Yo con tres centrales, yo con los tres que pones vos. Y bueno, eso lo haría cualquiera. Pero pará, eso nosotros, yo no sé, hasta ahora fueron buenas preguntas, gran reportaje, mucha repercusión, dice que lindo escuchar al técnico de San Lorenzo hablar de fútbol así, pero no pongo las manos en el fuego, Daniel Fava, ¿alguna consulta para el señor Rubén Dalín Subá? ¿Cómo? MP querido. Antes que me hagan la pregunta, viste, cuando uno dice algo y después le agrega, pero, lo que viene después del pero, uy, es bravísimo. Bueno, ahora viene Fava, pero. Bueno, saludo a todos, al técnico de San Lorenzo, que todavía está allí, y que en un rato ya se va para la concentración. No sé si preguntaste por el equipo para mañana, porque terminó hace un rato la práctica, o para el viaje de mañana, el partido del miércoles. Eso lo tenés, es lo que menos me interesa igual, pero si lo tenés, te lo pregunto. Bueno, hoy nosotros, ayer y hoy, ya hicimos trabajo con alta intensidad, hoy por la tarde, ya quedamos concentrados, y el único que no pudo trabajar todavía, a la par del resto, es Cristian Ferreira. Tenemos 48 horas, si está a 10 puntos, juega de entrada, y si no está a 10 puntos, saldrá en el banco. Después del resto, no va a cambiar demasiado, donde el equipo jugó la semana pasada. Muy parecido a Palmeiras. Bueno, y ahora voy a mi pregunta. Yo lo que no entiendo, en este último tiempo de San Lorenzo, es por qué, y vos lo dijiste también, te petardean desde algún lugar. Que Insúa no pone los refuerzos que trajimos, que Insúa se queja por la lista, y hay que aclarar boludeces en San Lorenzo. Y vos no estás para salir a aclarar esas pavadas, vos estás para armar el equipo, hacer que ganes, pero como que te instalan temas que vos tenés que perder tiempo y energía en salir a aclararlo. Y lo que te pregunto de una es, ¿quién y por qué hacen eso? Bueno, ahí no tengo la respuesta. Yo dije anteriormente, yo no uso redes sociales, trato de leer mucho, de estar al tanto de toda la información, pero no estoy en esas cuestiones. No te podía dar una respuesta. Bueno, pero de los temas vos hablás, Rubén, vos hablás de no, la lista, la armé yo, no, los jugadores no juegan por tal motivo, vos hablás de los temas más allá, que se instalen a través de operaciones, de redes sociales y demás. No, yo contesto todo, primero porque tengo la obligación de hacerlo, y me gusta siempre decir la verdad. Yo lo dije, me acuerdo en la primera conferencia de prensa, el 19 de mayo del 2022, dije, a partir de ahora, acá siempre van a escuchar la verdad, y siempre voy a decir la verdad, porque a mí me gusta que el hincha y el soy de los anuncios sepan toda la realidad, porque aparte tengo la obligación de hacerlo. Después esas cuestiones secundarias, fueron parte de un mundo al cual yo no pertenezco, yo nunca participé en política del club, no están mis planes, jamás sería dirigente, no me preparé para eso, así que es limitada la opinión que yo pudiera dar en ese aspecto. Yo estoy muy centralizado en el trabajo, en el día a día, en buscar que el área de fútbol profesional siga mejorando, que San Lorenzo cada vez tenga mayor cantidad de jugadores que le pertenezcan, así cuando son buenos y lo venden al exterior, el club tiene salud económica, eso te da fortaleza institucional, un club que quiere construir el estadio, o una cuestión de estrategia lógica, tiene que tener patrimonio propio, y el mejor patrimonio que tienen los clubes son los jugadores que le pertenecen, y nosotros estamos focalizados en esa dirección, no pierdo el tiempo en cuestiones que no le de la importancia que merece. Bien, Rubén, la última, ¿Averiguaste quién te publicó lo que ganás? Y no solo eso, sí, más o menos algo de olfato tenemos, sí, 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 porque ustedes saben que por una cuestión de los clubes, ¿no? Por lo mía, hay algunos aspectos relacionados con con los contratos profesionales que son confidenciales, ese tema, hace poco también salió que cosas que nunca había pasado en un año y medio el tema del médico, cuando dan, cuando terminan los partidos que dan el estado de los jugadores, cómo terminan, y había salido que había seis jugadores lesionados y nada que ver, o sea, hay una sumatoria que desconozco, son, por supuesto que no debe ser gente que esté demasiado interesado en que al equipo le vaya bien, eso es una obviedad. ¿Y no lo llamaste al que publicó lo que ganabas? No, no lo conozco, no, no, porque viste, está de moda, bueno, ustedes lo saben esto, está de moda eso, yo digo porque me lo cuentan a la gente que me rodea, yo tengo hijos adolescentes, que vos ponés cuentas truchas, entonces Juan Pérez se esconde atrás, pone otro nombre, pero bueno, si vos... Lo único que le faltó es poner que hay que tributar a la fin de ese contrato. Claro, la huella digital. Lo descuento no te lo pusieron. Claro, es lo mismo que vos nunca me invitaste a tu casa, ¿no? Y yo digo, mira, estoy un día con un amigo tuyo, le digo, sí, mira, la casa de Marcelo, la mesa tiene cuatro patas, una color verde, la otra blanca, o me lo dijiste vos, o me lo dijo un amigo tuyo, un familiar, alguien me lo dijo, es simple, no es que sea demasiado inteligente para eso. Es lo mismo que ir a robar un banco y antes de entrar al banco vos le decían que está cuidando la puerta, me deja pasar que voy a robar el banco, eso no existe. Rubén, es encantador hablar de esta forma suelta con vos. Te mandamos un abrazo y que sea lo mejor. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme llamado, les mando un abrazo y que sigan teniendo mucho éxito con el programa. Adiós. Que es el que vos escuchás, aunque escuchás menos radio ahora, pero nos escuchás a nosotros. A veces, durante el día como no tengo tiempo porque trabajo voy de un lado para otro, a veces cuando vengo del gimnasio a la noche, mientras me baño sí escucho a veces el final del programa tuyo, a veces el inicio del doctor Pazman que me divierto mucho, es lo último que haría en mi vida, es lo último que haría en mi vida, cualquier crítica que diga el doctor Pazman en los cambios míos, estoy de acuerdo con él. Un abrazo inmenso. Bueno, gracias a ustedes, adiós. Rubén Darío Insúa, el técnico de Salones. Señor, perdón, nos atrasamos un poco.